Hola amigos, bienvenidos a Hobbycine, una semana en la que vamos a repasar las mejores películas de la productora Blumhouse. Y tenemos un poco de todo, atentos. Y vamos a empezar hablando precisamente de su primer gran éxito, que fue Paranormal Activity. Ya sabéis que esta productora se caracteriza por exprimir al máximo los presupuestos muy escasitos y sacarles una gran rentabilidad en taquilla. Esta película costó solamente 15.000 dólares y consiguió 193 millones de dólares en la taquilla mundial. Antes de que todos habláramos de James Wan gracias a Expediente Warren, lo cierto es que él ya había dado sus primeros pasos en el cine de terror con la película Insidious, que consiguió tener no solamente dos secuelas, sino también una precuela y convertirse en una lucrativa franquicia en el seno de Blumhouse. Y hablando de franquicias, puede que no haya ninguna saga cinematográfica que goce de tan buena salud como la que se inició con La Purga, La Noche de las Bestias. Hablamos de toda una saga cinematográfica, pero también de una serie de televisión que ya va por su segunda temporada. Pero no solamente esta productora dedica toda su atención al cine de terror, también tiene grandes éxitos entre la crítica. Es el caso de White Flash, la película con la que debutó Damien Chassel, que venía por cierto de trabajar como guionista en la muy recomendable Gran Piano. Y mucho antes de todo el lío que hubo con La La Land en los Oscars, de esta manera empezó a fraguarse el talento de este director. Así que os recomendamos mucho la película. La filmografía de Blumhouse la verdad es que es muy variada y tiene un poco de todo. Y hay un montón de películas que podríamos reseñar. Desde Múltiple hasta Feliz Día de tu Muerte, con un tono totalmente distinto, mucho más cómico. Pero nos vamos a quedar con la película Déjame Salir. No solamente porque supuso que nos encontrásemos con ese Jordan Peele que luego nos ha regalado esas maravillosas historias de The Twilight Zone o también la película Us, Nosotros. Sino porque además era una película que rompía completamente con todos los estereotipos y nos enfrentaba a nuestros propios prejuicios. Además de darle una vuelta de tuerca a dos géneros que habitualmente no suelen ir de la mano, como son el humor, el terror y la crítica social. Así que con este título nos despedimos. Ya sabéis que la alianza entre Universal y Blumhouse ha dado a luz la película del hombre invisible que ha tenido la verdad una buena acogida tanto entre el público como entre la crítica. Así que es bastante probable que de alguna manera se retome el sello de Dark Universe que se fue al garete con la momia. ¿Y qué podemos contaros al respecto? Bueno, pues parece ser que Lee Whannell está muy interesado en el personaje de Drácula, mientras que Jason Blum quiere reactualizar de nuevo el mito de Frankenstein. Así que, bueno, estaremos muy atentos a las próximas noticias y a ver si este sello se renueva, aunque sea con títulos independientes, que no sean de una franquicia que los englobe a todos. Así que con estas últimas noticias nos despedimos. Si os ha gustado este vídeo dadle a like, suscribíos a nuestro canal y como siempre nos vemos en las cines.